¿Qué tal amigos? Aquí estamos haciendo la previa del gran partido de mañana en Ecuador entre Independiente del Valle y San Lorenzo del Magro. Compromiso que se va a jugar este miércoles a partir de las 19 horas de nuestro país en Quito con una altura bastante considerable. Hoy hubo varios partidos, vamos a estar repasando todo lo que tiene que ver con la previa de San Lorenzo del Magro y el equipo ecuatoriano y también los partidos que ya se han disputado. Ya fueron historia en este día miércoles, martes mejor dicho, 9 de abril del año 2024 en esta emisión 3.393 de Soy San Lorenzo. Varios compromisos de Copa Libertadores, por ejemplo, ganó Estudiantes de la Plata que lo perdía 1 a 0 frente a Estronjack de Bolivia, ganó el pincha 2 a 1 en la Plata. Gremio cayó como local en Brasil, en Porto Alegre, 2 a 0 con Guachipato de Chile. Gran victoria del equipo chileno. Mientras tanto, se escucha bien Mario, me dice, Pascual Domínico, te agradezco. Pascual, fuerte abrazo. Gran victoria de Guachipato, 2 a 0 en Gremio. Fluminense le ganó a Colo Colo de Chile 2 a 1. Libertad de Paraguay, goleó 3 a 0 a Táchira de Venezuela y están jugando. Comenzó las 23 horas, Junior Universitario, están 0 a 0 en Colombia. Por otro lado, en la Copa Argentina, Banfield ganó, gustó y goleó, le ganó 6 a 0 a Ciudad Bolívar. El equipo de la Ciudad del ex presidente de San Lorenzo del Magro, el borrado Marcelo Hugo Tinelli. Otros partidos que se han jugado por la Copa Sudamericana. Argentinos Juniors, el equipo de Pablo Guede, sorpresiva, caída 3 a 0 de local en la Paternal frente a Racing de Montevideo, mientras que Corinthians, goleó 4 a 0 Nacional de Paraguay con dos goles de Ángel Romero. En tanto que está ya finalizado el partido, Boca 1, Sportivo Trinense 0. Mientras tanto está finalizando Paranaense 6, Rayo Zuliano 0 y Danubio 0, Sportivo Ameliano 0. San Lorenzo que va a jugar un partido muy importante. Por la segunda fecha de esta Copa Libertadores son un grupo parejo, un grupo con Palmeiras y también Liverpool de Uruguay frente a Independiente del Valle, que parece que es el rival a vencer. Y bueno, San Lorenzo no está confirmado por su técnico Rubén Darío Insúa. San Lorenzo la posible formación, la probable sería con Alta, Mirano, el arquero, Giai, Romagna, Campi y Braida, Ceruti, Irala, Perruzzi y Barrios, Leguizamón y Adán Barreiro, el capitán paraguayo, los 11 de San Lorenzo Almagro. Es decir, Ferreira no llegaría a este partido de la mejor manera física, por eso quizás no lo arriesgue el técnico Insúa de entrada. Pero bueno, yo creo que hay alguna duda en San Lorenzo, hay bastantes dudas. Y yo creo que hay varios también, me han comentado varios en el plantel de San Lorenzo Almagro que ya les da asco ver al técnico. Ya hay varios de San Lorenzo Almagro, de este plantel, que no lo pueden ni ver al técnico de San Lorenzo Almagro. Un San Lorenzo va a estrenar casaca alternativa blanca, pantalón blanco y medias blancas mañana en Quito, 19 horas, frente a Independiente del Valle. Claro, otra cosa que es realmente llamativa, que no se puede creer, es que viajaron 25 jugadores por decisión de San Lorenzo Almagro, decisión del club, que esto es en realidad decisión del técnico, no fueron comunicados, no fueron informados los 25 viajeros. Igual hay testimonios fotográficos, hay algunos videos que muestran, por ejemplo, sonriente a la Roca Sánchez, infaltable, pero no así algunos jugadores que se han quedado aquí en Buenos Aires. El caso del carnicero Nicolás Hernández, el caso, por ejemplo, también de otros que no han viajado, Sebastián Blanco, que volverá a jugar en reserva este jueves entre Argentinos Juniors, a partir de las 11 de la mañana, tampoco ha viajado Sebastián Blanco, tampoco ha viajado el jugador Eric Remedy, tampoco ha viajado otro futbolista de los nuevos que le ha traído en SUA esta nueva comisión directiva, por ejemplo, Alexis Cuello, es decir, son los criterios del técnico distintos, por ejemplo, Roca Sánchez, sí, viajó a Quito, viajó también Chila Gómez, carnicero Hernández, repetimos, Remedy, Blanco y Cuello no viajaron. ¿Qué criterios y pares que tiene el técnico? Porque si vos me decís, el equipo el otro día dio lástima contra la defensa y justicia, y es cierto, también por supuesto el planteo táctico, pero él siempre privilegia a sus preferidos, él siempre con la Roca tiene un amor especial, el técnico de San Lorenzo, porque la Roca es un futbolista que no ha rendido en San Lorenzo al Magro, pero sin embargo viaja a todos lados, hay la gente Osvaldo Di Lorenzo, déjalo que le queda poco, dice al técnico, Quique Puyo que dice, hay que tratar de no perder, ganar con este técnico es muy difícil, ojalá me equivoque. Yo creo que vos tenés que salir a ganar los partidos, porque si vos salís a tratar de sumar un puntito, es muy posible que pierdas, más allá de que te ayude la suerte. Si vos siempre tratás de salir a buscar una parda, seguramente que no consigas nada, ¿no? Bien, hola Sarru. ¿Qué tal, no? Bueno, esto se repite. Qué lamentable, qué lamentable que es todo esto. Y lo que acabas de decir respecto del malestar de los jugadores, respecto de este impresentable que tenemos como técnico, sean los resultados que sean, es impresentable, injustificable lo que hace con los jugadores que tienen cuenta, con los que no tienen cuenta, realmente da tristeza, da pena, hasta vergüenza da. Lamentablemente esto es así. Esperemos que esto se termine cuanto antes. Dios quiera que no tengamos que pasar vergüenza con los resultados. Me gustaría que San Lorenzo pueda sumar de a tres. Sería lógico con uno de los, digamos, rivales flojos que puede llegar a tener en la zona, porque después se vienen compromisos bastante más difíciles. Entonces, si esto no cambia, vamos, barranca abajo. Mirá, Sarru, no peques desinformado, porque este equipo ecuatoriano no es flojo, te aclaro. Es un equipo, no, 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 hoy en día no es Brasil fuerte, lo demás débil. Hoy en día cambió el concierto sudamericano. Y el equipo ecuatoriano es un buen rival, más allá de que tiene un cambio generacional, más allá de que tiene un cambio en su conducción táctica, porque ahora está Javier Gandolfi que dirige Talleres de Córdoba, es un equipo que está mejor que San Lorenzo en lo previo. El equipo de Ecuador que está invicto en el año. Tiene de ocho partidos, ganó cuatro y empató cuatro. No han perdido en el año el elenco ecuatoriano. Así que vos me decís flojo, flojo las pelotas. 23 horas, 15 minutos, voy a una pausa y seguimos desmenuzando la previa de Independiente del Valle San Lorenzo de Almagro. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha etapa. Sede Central Gavilán 772. Además, San Pedro 3258, Boyacá 279, Paes 2315. E-mail info arroba institutogavilán.com.ar Ferreterías Dani, Eva Perón 5560, Miraya 3020. De 9 a 19 de lunes a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y por supuesto, socios refundadores. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual en sus dos direcciones. Padernera 299, Avenida Rivadavia 7020. Date un gusto, heladería Palmeiras. Pensás en estos métodos musicales y productos de audio vareño o profesional, mejor pensás en Yamaha, la marca líder del mercado. 232 años de experiencia. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Pasión Yamaha Music, Facebook y Twitter, arroba Pasión Yamaha, en internet de todas nuestras novedades y promociones, así como también nuestra red de distribución. Te esperamos. Sigo aquí con información. Por supuesto, hay mucho para hablar en este día martes. Mañana es el partido en Ecuador por la Copa Libertadores de América, segunda fecha de esta primera fase. Es decir que es el estadio Banco Guayaquil, con 2.518 metros de altura sobre el nivel del mar. Insúa, que ya dirigió en ese país, en Ecuador. Estuvo, por ejemplo, en Barcelona, Deportivo Quito, en la Nacional y Liga de Porto Viejo. Dijo que se siente como en su casa, ahí en ese país, Insúa. Nunca ha perdido San Lorenzo contra este rival. Claro, tiene dos enfrentamientos a nivel Copa Libertadores, ambos compromisos en 2014, justamente, la copa que ganó San Lorenzo. Así que tiene San Lorenzo una victoria y un empate. Claro que también jugó un partido amistoso contra este mismo rival. El año pasado, justamente en enero del 2023, empataron 0 a 0, un partido amistoso, y por penales ganó el elenco ecuatoriano. La TV que va a dar este partido, hay dos posibilidades, porque lo va a dar Fox Sports y también Telefe. San Lorenzo Almagro, independiente del Valle de Ecuador, mañana a las 7 de la tarde. Repetimos, TV a través de Telefe y también Fox Sports, es decir, un canal de aire y un canal de cable para San Lorenzo Almagro, independiente del Valle. Repetimos que el equipo ecuatoriano está invicto este año 2024, cuatro victorias y cuatro empates. goleó 3 a 0 Libertad de Ecuador, guardando todos sus titulares, el equipo que dirige el argentino Javier Gandolfi. Y la gente en el vivo, Luis Pavón, buenas noches. Tengo una sensación de que ya nos tomaron el pelo, algo así decías, ahí se me corta el mensaje, que dice Quique Puyo. Él dice, se siente como en su casa, ¿por qué no aprovecha y se queda en Ecuador en sua? Emilio Zarate dice, en Telefe comenta, el bostero Barsky y el hincha de Racing, Giral. Bueno, habrá que ponerlo mudo, ¿no? Directamente y escuchar la radio, me imagino. Entonces, un día como hoy, el año 2014, San Lorenzo goleó 3 a 0 Botafogo y clasificó San Lorenzo Almagro a octavos de final de la Copa Libertadores de América en una fase de grupos que tuvo un suspenso importante. Así que una épica clasificación de San Lorenzo. Hoy, un día como hoy, pero de 2014, San Lorenzo Almagro 3, Botafogo 0. Bien, Central Córdoba, Santiago del Estero es el rival del domingo. Ustedes saben, mantiéndonos un poco en lo que tiene que ver con el torneo local en la última fecha de la Copa de la Liga, el domingo a las 7 de la tarde. Se quedó sin técnico Central Córdoba porque después de la caída 5 a 0 en La Plata con Estudiantes, Abel Balbo dejó de ser el técnico de Central Córdoba y ya hay un técnico interino. El pollo, Juan Carlos Roldán, asumió como entrenador interino de Central Córdoba Santiago del Estero y dirigió al partido Central Córdoba San Lorenzo de Almagro. Sarru. Bueno, a ver. Un partido que para más de uno sabemos que a San Lorenzo lo que le interesa, por supuesto, sería sumar para no estar muy flojo en la tabla, digamos, ¿no? Sabemos que no clasificamos como hace rato ni siquiera entre los cuatro, algo que realmente hay que remarcarlo, lo venimos diciendo. Y cuando yo digo que jugar contra este, digamos, equipo que vamos a enfrentar por la Libertadores mañana, hay que aprovechar porque dentro de lo posible tendríamos que demostrar que es un grande de Argentina, lamentablemente, con un técnico que no está acorde con la grandeza de la institución que representamos. Sí, sí. Me dejás ahí la pelota picando, pero en realidad tu comentario no está afortunado porque hoy San Lorenzo no está mejor que el rival de mañana. Entonces San Lorenzo va a jugar el partido a ver qué pasa, a tratar de sumar un puntito y es así como afronta San Lorenzo este compromiso. Ahí la gente, Osvaldo Di Lorenzo, parece que si pierden lo rajan, dice ahí el oyente, que dice Bernardo Escalea, me ve, me siento con mucha fe. Bueno, sí, es un partido, no es imposible. Vos fijate que hoy, por ejemplo, Guachipato de Chile, Guachipato de Chile, que es un equipo que a nivel internacional no es muy fuerte, fue a Brasil, visitó a Gremio de Porto Alegre y ganó el partido 2 a 0. Guachipato y está puntero en su grupo, el elenco trasandino. Hoy en día hay que salir a ganar de visitante, hay que tratar de romper estigmas, hay que tratar de cosechar cosechar de a tres los partidos fuera de casa y mirá vos, Guachipato lo hizo y por qué San Lorenzo no se puede animar, Cerrut, te pregunto. Y es lo que estoy diciendo y después enseguida salís vos, como no sé por qué, a corregir como si uno lo que dijera está equivocado y no es así. La cosa es muy especial. San Lorenzo mañana tiene que salir a demostrar que es más grande que el equipo que vamos a enfrentar. Lo más triste es que, bueno, esperemos que de ese modo de alguna manera San Lorenzo entienda que tiene una obligación tanto deportiva como moral para jugar adelante. Creo que sería bueno que en algún momento este desastre que tenemos como técnico empiece a informar no solo los concentrados, no solo qué corno quiere pensar llevando a un tipo como la Roca Sánchez, qué pasa. Bueno, algún día se va a saber qué pasa con Campi, qué pasa. Sí, a mí lo que me llama la atención es esto que creo que hoy en día lo maneja Insúa como una verdulería a San Lorenzo Almagro y se olvida del prestigio que tiene San Lorenzo, la historia, un San Lorenzo gigante, 116 años de grandeza a San Lorenzo Almagro, no puede dirigirlo como una verdulería. Si vos no querés comunicarlo con sus entrados porque te duele o te pica que por ahí en las redes sociales se haga ruido con esto de la disposición distinta que vos tenés, lo tenés que comunicar igual Insúa, dejate de romper las pelotas porque esto no es la liga de Puerto Viejo donde vos dirigiste en Ecuador, San Lorenzo Almagro, es un grande de Argentina. Si vos continuás en San Lorenzo lo van a situar más a estudiantes de La Plata, esos barquis y toda esa lacra que mañana comenta justamente el partido de San Lorenzo, lo van a querer situar a estudiantes porque estás vos ahí desmereciendo a San Lorenzo, achicándolo continuamente y claro que van a aparecer este tipo de operetas situando a estudiantes por encima de San Lorenzo. Si San Lorenzo juega todos los partidos como equipo chico y es cierto, nos duele pero es la realidad de cómo juega San Lorenzo. Sé que la historia de San Lorenzo no se va a manchar por este presente patético de Insúa y compañía pero es un llamado de atención, es un llamado de atención. Estamos en este martes 9 de abril en vivo 23 horas 26 minutos emisión 3393 de Soy San Lorenzo. Gracias, de corazón a la gente que se suscribe a este canal de YouTube es completamente gratis. Gracias a la gente que pone me gusta que nos acompaña religiosamente que comparte cada uno de nuestros contenidos. Le agradezco infinitamente. Y también por supuesto no te olvides de activar la campana que pasa de blanca a negra porque así no te perdés ningún tipo de contenidos. Estamos en esta prévida del partido de mañana en Ecuador. Recordemos mañana 19 horas en Quito independiente del Valle frente a San Lorenzo Almagro mañana imperdible soy San Lorenzo desmenuzando como hacemos siempre seriamente todos los comentarios de los partidos de San Lorenzo Almagro con los poniendo los puntos es decir el puntaje de cada uno de los jugadores tanto el equipo rival como San Lorenzo Almagro hacemos esto seriamente no hacemos esto como una carmes como hacen algunos y también por supuesto el ping pong del partido para evacuar mentiras porque después vos lo escuchás en suerte dice sí creamos varias situaciones de gol y después revisamos cuántos ataques tiene San Lorenzo un solo ataque entonces nosotros siempre evaporamos toda clase de mentiras así que bueno estamos haciendo esta gran previa del partido San Lorenzo independiente del Valle voy a una pausa actualizamos ahí también la gente que dice Pablo Perrini abrazo grande me ve buen programa como siempre gracias Pablo Tatiana Coleta que dice si no gana mañana chau insúa chau momia dice hay que ganar y dejarse de joder dice Guille sí yo coincido San Lorenzo Almagro no está para el cabaret San Lorenzo Almagro no está para el chiquitaje para la disputa personal para el de mostrar yo la tengo más larga que todos y hago lo que quiero concentro lo que a mí se me canta las pelotas no San Lorenzo está para cosas serias para dejar de hacer verdulerías dentro de un manejo de un club grande como es San Lorenzo entonces comunicar la nómina de concentrados dar a tiempo la planilla fíjate vos que hubo el otro día retraso de entrega de planilla que hasta la voz del estadio de San Lorenzo que es algo que nunca se vio en ningún partido tuvo que dar la formación del equipo una vez comenzado el partido porque había demora de insúa en entregar la lista de San Lorenzo frente a Defensa y Justicia hasta ese mamarracho hemos llegado bueno ese tipo de cosas se tienen que evaporar hay que empezar a construir un club serio un club resolutivo un club que yo tengo mucha fe que lo va a hacer San Lorenzo pero este técnico que es un mamarracho tiene que dejar cuestiones personales de lado y jugar para San Lorenzo no jugar para su partido personal no jugar para quizás esos particulares que lo están fogoniendo este comportamiento de insúa es raro es muy raro hay la gente que dice Tomás Torres parece que le dieron la llave del club a la momia que dice Fidel Avena me parece que mañana somos boletas ojalá me equivoque Quique puso que dice insúa hace lo que quiere porque los dirigentes se lo permiten bueno por ahora por ahora mirá que esto no es eterno Quique querido ojalá ganemos dice Fernández todo el mundo San Lorenzo quiero que San Lorenzo Almagro coseche una victoria convincente que San Lorenzo salga a jugar un partido sin dejar dudas imaginate mañana San Lorenzo ganando en Ecuador 4 a 0 que feliz que seríamos todos nosotros un San Lorenzo que patea el arco continuamente que no deje venir al rival que sea inteligente que tire buenos centros que remate los tiros libres como corresponde seríamos los más felices del mundo si San Lorenzo Almagro nos regala una goleada de visitante y se para al menos circunstancialmente hasta que juegue Palmeiras el día jueves se sitúa San Lorenzo como puntero del grupo nos vendría eso a todo el mundo San Lorenzo fantásticamente pero con insúa es muy complicado eso no es muy complicado hay Damián que dice es verdad que insúa concentra a 28 jugadores ahí se me corta ahí se me corta que dice Griseldo Mario ¿cuál es la camiseta más linda de San Lorenzo que viste y cuál la más fea? mirá yo no soy muy memorioso con eso de de los motivos de camisetas y ese tipo de cosas no es un tema que me apasione a mí me interesa más analizar futbolísticamente hablando de San Lorenzo las posturas de equipo grande que quiero que tenga siempre San Lorenzo Almagro eso lo dejo para un tema secundario eso de las camisetas la modelo cuál era la mejor no tengo tampoco una memoria de decir me gustaba tal camiseta aquí Cerro me va a decir bueno me gustaba la camiseta que usaban los matadores aquella camisa que usaban los matadores me decía Cerro que es la favorita pero a mí ese tema mucho no me interesa me interesa más observar a San Lorenzo Almagro cómo se para tácticamente y a partir de allí tratar de que siempre San Lorenzo Almagro siga creciendo y mejore pausa y continuamos en esta previa de Independiente del Valle San Lorenzo con las formaciones de ambos equipos con la terna arbitral y los detalles que tiene que ver a este importante partido Instituto Geriátrico Gavilán más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar Gavilán 772 teléfono 1146324136 Ferreterías Dani Eva Perón 5560 Miraya 3020 de 9 a 19 de lunas a sábados descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y por supuesto socios refundadores heladería Palmeiras un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual en sus dos direcciones padernera 299 abanía arribada 27.020 date un gusto heladería Palmeiras pensarse en instrumentos musicales sin productos y audio gareño o profesional mejor pensar en Yamaha la marca líder del mercado 132 años de experiencia seguinos en nuestras redes sociales Instagram Pasión Yamaha Music Facebook y Twitter arroba Pasión Yamaha enterate de todas nuestras novedades y promociones así como también nuestra red de distribución te esperamos sigo hoy con la gente que dice Santiago Juárez que opinas de los cambios de Insúa bueno pocos cambios ¿no? con referencia al partido con Palmeiras seguramente el único futbolista que está en duda es Ferreira así que pondría a Ceruti yo no lo tendría más en cuenta Ceruti porque es un jugador ya nulo en San Lorenzo Almagro jugador que ya tuvo varias lesiones jugador que ya es bastante grande y con un contrato demasiado elevado innecesariamente a veces nos preguntamos por qué San Lorenzo Almagro está dañado económicamente y financieramente bueno por esta clase de cosas vos no podés mantener en el plantel un jugador que tiene tan poco rendimiento y además con un salario super elevado que le firmó el ex ministro de deportes y turismo ¿es Arru? Totalmente insisto Ceruti es un ex jugador y estamos tentando a Mandinga como decía mi abuela que no se lesione porque entonces no lo podemos sacar de encima nunca más pero si lo pone de titular yo le preguntaría ¿en qué pieza? ¿no tiene otro jugador con mayor posibilidad de que rinda para San Lorenzo y que tenga futuro? parece que no entonces tampoco me parece normal no llevar a un tipo con el nivel que tiene desde el punto de vista internacional como es el carnicero sin embargo no lo lleva porque a él se le canta no llevarlo muy bien está partiendo Junior el equipo de Rafa Pérez en condición de local en Colombia mira vos no juega Rafa por una grave lesión pero pierde a su equipo que había cosechado una gran victoria en la primera fecha de esta Copa Libertadores de América en Brasil gana universitario el equipo peruano en Colombia es así Cerro 1 a 0 gran victoria la U en suelo colombiano bien independiente del Valle el equipo ecuatoriano el DT es el argentino Javier Gandolfi el equipo posible probable no está confirmado sería Moisés Ramírez en la valla en la línea de fondo del elenco ecuatoriano Matías Fernández Richard Junque jugador argentino Mateo Carabajal y Beder Caicedo en la mitad de la cancha Joao Ortiz Cristian Zavala y Junior Zornosa tres en la mitad de la cancha y tres delanteros pone Gandolfi mañana Kendri Paez Michael Hoyos un muy buen jugador este joven y Renato Ibarra es decir un partido para tomarlo con atención un empate no sería mal resultado en lo previo para San Lorenzo porque el punto de visitante vale vale de buena manera el árbitro mañana es colombiano Ion y Nostroza John y Nostroza el árbitro de mañana independiente del Valle de San Lorenzo Almagro los líneas colombianos también el caso de John León y Mayra Sánchez el VAR chileno el caso de Fernando Ovejar y Edson Cisternas Cerro mira lo principal de todo esto y sabemos que en la Copa Libertadores se supone que lo lógico es sumar de a tres de local y tratar de no perder de visitante eso es fundamental si logramos esto si cualquier equipo logra esto sumando de a tres de local y sumar de a uno de visitante avanza seguro para la siguiente ronda esperemos que San Lorenzo insista en algo que mañana no salga tampoco a colgarse el travesaño porque tenemos la posibilidad de pasarla mal sí hoy cumple años Cristian Tarragona 33 años viajó a a Quito seguramente va a ser suplente mañana el ex gimnasio de Grima La Plata patronato y Vélez Arfil yo diría que habría que darle chance en el segundo tiempo a Tarragona no digo que sea un gran jugador pero hizo un gol importante para pasar en la Copa Argentina con Independiente del Chivilcoy en esa sufridísima victoria por 1 a 0 de San Lorenzo hizo otro gol también que fue importante Cristian Tarragona no digo que sea un gran jugador pero si vos lo tenés utilízalo porque a veces Insúa se casa con determinados futbolistas y le da más oportunidades que a otros por ejemplo Erazo no está en un gran momento le da oportunidades múltiples y Erazo hoy en día no está cambiando la ecuación bueno si le das a Erazo dale también a Tarragona dale a otros futbolistas que no viaje el carnicero Hernández me parece una imbecilidad total del técnico pero bueno hay la gente que dice Tomás Tórez Tarragona no está suspendido tenés razón Tarragona está suspendido haces muy bien en marcarlo es decir 5 fechas de suspensión Tarragona por lo que pasó en Gimnasia y Grima La Plata y ese partido con el equipo peruano de Universitario fue un escándalo le dieron 5 fechas de suspensión haces muy bien en recordarme ese tema de Cristian Tarragona Tarragona es otro de los que no ha viajado con el plantel profesional de San Lorenzo me parece una locura que San Lorenzo no informe la nómina esto ya es payasesco es una imbecilidad total de Insúa de no comunicar porque claro al no ver los nombres la planilla que entrega San Lorenzo con los viajaros los viajeros los convocados los concentrados claro se te olvida por ejemplo que Tarragona está suspendido se te olvidan un montón de cosas pero esto es por el capricho de Insúa la terquedad que Insúa consume muchas redes sociales aunque dice que no tiene cuentas en redes sociales bueno es un enfermo de las redes sociales y le molesta la crítica él se cree que se impune a todo entonces bueno no no sos impune Insúa estás abierto a que te critiquen porque sos técnico de un equipo imponente de Argentina y de Sudamérica San Lorenzo Almagro el equipo que tiene la torcida número uno de Argentina como la catalogan en Brasil bueno eso hay que defenderlo permanentemente hay la gente que dice Vicente de Houston que dice Tarragona no puede jugar está suspendido si es cierto cinco fechas le dieron ya cumplió una quedan cuatro que dice Luis de Pergamino que dice Luis con el planteo que hace este ejemplar Insúa si no empata pierde dice ahí Luis Emilio de Zarate si Insúa leyera las redes tiene que dormir todas las noches medicado y yo creo que le llegan lo que sucede en las redes sociales por supuesto también que dice a mediano 72 la dirigencia tiene que obligar a que el DT informe a sus hinchas por supuesto es un tema muy importante y no es joda la comunicación debe ser fluida y es un tema muy importante sagrado el fútbol de San Lorenzo tiene que ser algo que no sea manejado con gente improvisada como este Insúa Insúa está demostrando una gran improvisación está demostrando una soberbia que está totalmente fuera de lugar a lo que hace a su condición como técnico porque si vos me dijeras Penn Guardiola bueno se entiende que sea soberbio si vos me dijeras el Muñeco Gallardo y por ejemplo manejando River y se cansó de ganar el Muñeco Gallardo en River Plate entendería quizás por ahí no está bueno pero se entiende un poco de soberbia en esos entrenadores ahora Insúa soberbio ya nos tapó el agua que dice Guillén de Bahía no le interesa Insúa San Lorenzo debería estar agradecido el día que se vaya no dirige más y si yo creo que puede dirigir otra vez en Ecuador en esos equipos con poca monta de Ecuador ahí tiene la puerta abierta Insúa porque se creó ese nicho de Ecuador hace bastante tiempo y quizás vuelva a esos lados que dice Pascual de Domínico que dice se hizo odiar Insúa me dice Pascual de Domínico ahí en el vivo de YouTube Guille Fernández dice me gustaría Crespo que es cuervo bueno pero Crespo tendría que tener una atmósfera indicada para venir aquí y tratar de no fracasar es un técnico que está en constante ascenso por eso lo poco que ha dirigido han sido pasos que ha hecho el entrenador y han sido positivos fue técnico campeón con defensa y justicia de la copa sudamericana si no mal recuerdo Hernán Jorge Crespo hay la gente que dice Carlos Jaquín Guede y Corosito no lo piden no lo piden más pregunta Carlos Jaquín de Tucumán nosotros de estos micrófonos hoy San Lorenzo no podés adjudicar que pedimos a ningún técnico nosotros aquí hacemos periodismo y no somos colocadores de técnicos como si pueden ser otros así que no te confundas estimado Carlos Jaquín de Tucumán que dice Juan Di Santo ¿cómo anda Barros Echelotto? sí son técnicos el otro día en la cancha me lo nombraron aquí dice Barros Echelotto después de lo que fue su experiencia en la selección paraguaya yo creo que si hay un proyecto serio quizás esté para dirigir hay la gente Osvaldo Di Lorenzo que dice Guede que firma contratos con cláusula de si lo buscas San Lorenzo sí ya sabía ese tema sí lo dijimos creo que ayer Corosito es un fracaso dice Gastón Ceruti no lo traigan por favor fracaso total bueno sí me parece que hoy en día ha perdido terreno Gorosito más allá de que en un momento determinado sí era el técnico elegido por Marcelo Moretti el presidente de San Lorenzo no creo que ahora no creo que ahora porque viene en declive Gorosito viene de un fracaso rotundo en Colón y lo de Tigre también ha sido muy malo más allá de que anduvo bien en gimnasia que hoy gimnasia ha decaído bueno Corosito anduvo muy bien en gimnasia después sí en Colón le fue mal muy mal y en Tigre la campaña es muy mala hay la gente muchos mensajes en el vivo de YouTube muchos mensajes agradezco de corazón agradezco si no estás suscripto suscribirse porque así beneficias lo que es las recomendaciones de YouTube para que podamos alcanzar mayor cantidad de hogares bien quiero hablar también de lo que dijo Insúa el técnico de San Lorenzo en Quito vamos a tener un rival muy exigente este es un grupo difícil muy parejo el equipo va a correr todo el partido sin ningún problema ojalá que se cumpla cuando asumimos el 19 de mayo de 2022 era un sueño estar acá dijo Insúa mirá yo te recuerdo que San Lorenzo Almagro es un equipo grande de la Argentina y si hay tantos clasificados por este bendito país San Lorenzo Almagro no tiene que agradecer a Dios estar en Copa Libertadores tiene que ser algo habitual una gimnasia de todos los días de todos los años que San Lorenzo Almagro esté en Copa Cerro pero por supuesto totalmente ahora a mí me llama la atención que desde las autoridades de San Lorenzo Almagro no le llamen a este buen señor y le digan bueno no sé si estará metido en esto portigosa o qué digan bueno hay que presentar sí o sí la gente que concentra y la gente que va a viajar así como se jugaron cosa que me pareció muy bien y limpiaron el tema Marcela Nicolau y se quedaron ahí ya era mucho no se animaron a seguir bueno la cosa en estos momentos hace falta mejorar un poco lo que es la información para todos los hinchas y en este caso en este caso ¿saben qué ocurre? si el técnico no lo hace hay que decirle bueno señor hay que cumplir con esto esto y esto sí eso no lo vi en ningún lado que el técnico con su capricho diga yo no quiero comunicar porque me joden las críticas en las redes sociales entonces San Lorenzo Almagro se guarda lo que es algo que tiene que suceder invariablemente que son las nóminas de viajar de viajeros los convocados los concentrados inclusive en el torneo local no da a conocer San Lorenzo Almagro institución los convocados me parece algo que yo nunca lo vi desde que cubra San Lorenzo Almagro desde abril de 1990 que estamos vinculados a los medios de comunicación es la primera vez que observo este comportamiento me parece fuera de lugar payasesco ridículo irrisorio vergonzoso bueno lamentable esta metodología en San Lorenzo Almagro él no es el dueño del club hay que ponerle las riendas hay que encauzarlo en su va porque si no esto se va a desmadrar cada vez más hay la gente que dice Fernando lo veo hacerlo y me falta no entiendo el mensaje que dice Sergio piensa ru ahí la gente en el vivo de youtube tanda y seguimos aquí en el final con las formaciones nuevamente de San Lorenzo y el equipo ecuatoriano y alguna palabra previa en cuanto al comentario de lo que puede pasar mañana en Quito donde San Lorenzo va a jugar en suelo ecuatoriano Instituto Geriátrico Gavilán más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar Gavilán 772 teléfono 114632 4136 vaya donde vaya elija flecha bus transporte oficial del fútbol argentino Mitre Fútbol parrilla restaurante cancha de fútbol techada y ahora nuevo salón para eventos reserva al 4756 1494 avenida Mitre 3847 Munro Mitre Fútbol parrilla restaurante óptica laras los mejores anteojos los encontras en óptica laras avenida evo perón 1712 parque chacabuco teléfono 4 923 1730 óptica laras pensarse en instrumentos musicales y productos de audio vareño profesional mejor pensé en chamaja la marca líder del mercado 132 años de experiencia seguinos en nuestras redes sociales instagram pasión chamaja music facebook y twitter arroba pasión chamaja entre todas nuestras novedades y promociones así como también nuestra red de distribución te esperamos cariló deportes avenida rivadavia 7101 teléfono 4613 9164 avenida eva perón 4856 teléfono 4683 9762 en marcas deportivas los más bajos precios cariló deportes ferreterías dani eva perón 5560 miralla 3020 de 9 a 19 de lunes a sábados descuento a socios e hincha de san lorenzo y por supuesto socios refundadores me voy a colombia el partido entre junior de barranquilla y universitario deportes el equipo crema peruano como el partido sarro el partido en colombia por la copa libertadores américa yo creo que hay que estar muy atentos con todos los partidos de la copa libertadores américa porque te puede tocar si vos tenés la fortuna la diosa fortuna con insúa de técnico de pasar a octavo de final bueno te puede tocar cualquier rival así que hay que estar muy atento hay que estar muy atento hay la gente que dice así como dirige moretti pierde puntos insúa no es el dueño de san lorenzo dice pascual de dominico si cerro yo voy a decir algo san lorenzo ha tenido realmente realmente técnicos en el último tiempo muy malos pero anteriormente ha tenido técnicos excelentes excelentes con nivel internacional no se olviden de que san lorenzo tuvo a tim a elba de paula lima tuvo al toto lorenzo que venía de de europa salió campeón con todo sin embargo ninguno de ellos de un nivel de la gran siete pretendían adueñarse ni hacer las palacescas cosas que hace este buen señor lo digo para que más de uno que no lo vivió por la edad se dé cuenta que el técnico no es el dueño de la institución y pido que se lo hagan saber si yo creo que por ahí en este momento a nadie le gusta como juega san lorenzo almagro sé que por ahí las nuevas autoridades están abocadas a solucionar un club patas para arriba y por ahí claro sorprende a más de uno este accionar de insuba que es ridículo que es fuera de lugar que es payasesco que es vergonzoso lamentable bueno ponen el calificativo que vos quieras yo creo que igual no es eterno este comportamiento porque hay mucha bronca en san lorenzo almagro hay mucho malestar instalado en la conducción de san lorenzo almagro esto no lo invento yo sino que es la realidad de lo que pasa en san lorenzo almagro pero ahí la gente que dice Carlos Joaquín dice La Roca y Campi 2 a 0 gana san lorenzo mira vos si acierta ese resultado con goles de Campi y La Roca Sánchez bueno algo merece de premio no Cerro sería muy bueno desde el punto de vista de lo que los san lorenzistas queremos que es nuestro que equipo gane por otro lado hay que tener mucha esperanza como para que estos dos jugadores que no tienen nivel como para ser titulares hagan lo que hagan Muy bien final del primer tiempo en suelo colombiano 1 a 1 junior y universitario toda la Copa Libertadores de América la vivís aquí en Soy San Lorenzo como corresponde informando en sentido profesional porque nosotros queremos que San Lorenzo Almagro esté a la altura en todas las áreas siendo el club más profesional del planeta es San Lorenzo Almagro a nivel hinchada la torcida más reconocida de la Argentina bueno tenemos que estar a la altura en cuanto a cuerpos técnicos con cuerpos técnicos que en realidad dejen bien representados a San Lorenzo Almagro más allá de hacerse los patoteros o ese tipo de cosas con un grupo de jugadores que también rindan en cada campo de juego y por supuesto con actuaciones que estén a la altura de un equipo tan grande como es San Lorenzo Almagro mañana nosotros estaremos luego de las 11 de la noche para desmanuzar San Lorenzo Almagro independiente del Valle de Ecuador partido de jugarse mañana a las 7 de la tarde en suelo ecuatoriano recorremos televisación en duplex va en duplex por dos canales distintos Fox Sports y Telefe así que la gente ya lo sabe esos dos canales televisan el partido independiente del Valle de Ecuador y San Lorenzo Almagro por supuesto mañana estamos para desmanuzar todo lo que tiene que ver con ese importante partido hasta mañana gracias por estar gracias por poner me gusta es muy importante también para que podamos seguir creciendo aquí en este en este canal de YouTube el me gusta es muy importante y también el compartir cada uno de nuestros contenidos hasta mañana